en manuel clase señores el más salvador de juegos en las grandes ligas gracias por estar con nosotros el simán de parte nos un fuerte abrazo que dios les bendiga edward ventura de saluda en nombre de todo nuestro equipo así es el dominicano está liderando en salvamento no sólo la liga americana sino a todas las grandes ligas pues de la noche a la mañana este jugador está dando como su nombre mejor dicho como su apellido lo dice está dando clase se ha consolidado como uno de los mejores cerradores de las grandes ligas su carrera comenzó debutando con los rangers de texas tirando a unas 102 millas por horas ante unos de los mejores bateadores del mundo estamos hablando de maestro de hecho sea paso vio cortada su racha en siete juegos consecutivos conectando de cuadrangular poco después fue involucrado en un cambio que llevó a los dos veces a john corey cluber a los rangers de texas en su joven carrera en las grandes ligas clase el manuel fue suspendido por 80 juegos por violar el programa antidroga sin duda un duro gol para para un joven que no estaba establecido todavía en las grandes ligas pero su regreso y su desempeño lo pues compensó así es señores a pesar de que perdió todo el año 2020 gracias a la suspensión los guardianes de cleveland sabían que tenían en sus manos una próxima estrella de las grandes ligas en emmanuel clase comenzó la temporada del 2021 siendo el cerrador del equipo desde el día 1 terminó con efectividad escuchen señores de 1.29 con 24 sablamentos en 69.2 entradas lanzadas con un total de 74 ponches si hace más de un ponche por 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 entrada lanzadas con un whip de 0.96 en manuel clase no fue al juego de estrellas en esa ocasión pero si le dejó un mensaje al mundo del béisbol con esos extraordinarios números en ese año 2022 en manual clase jugó en el juego de estrellas extensión tuvo concesión de contrato y más reconocimientos pues para el 2022 se esperaban mejores cosas de manuel clase y éste ha cumplido fue a su primer juego de estrellas y cerró el mismo además se ha mantenido firme durante toda la temporada hasta tener números como es en 66 juegos estos números tiene dos ganados de cuatro perdidos efectividad efectividad de 1.31 en 61 puntos de entradas lanzadas 35 salvamentos que es líderes en el líder en las grandes ligas 10 bases por bolas señores escuchen esto la proporción bases por bolas ponches tiene 64 ponches dígase 54 más que bases por bolas repito un 10 bases por bolas 64 ponches esto en la cantidad entre 66 juegos señores en manual clase de un joven de 24 años de 62 de estatura y 206 libras acordó una extensión de contrato una ganga una verdadera ganga cinco años cinco años y 20 millones de dólares para así evitar el arbitraje salarial y el venidero de las grandes ligas y es que esto es una ganga como decía estamos hablando que esto es cuatro millones de dólares por año cuatro millones de dólares por año no es que ustedes están escuchando mal así eso es lo que está ganando en manual clase que como decía anteriormente está dando clase en grandes ligas de lo que es el buen picheo señores gracias por estar con nosotros y a ustedes que si no le damos clases sino que queremos darles las mejores informaciones les pedimos que para que ellos sigan sucediendo así se suscriban a nuestro canal denle like a nuestro contenido y después que sigan ahí con nosotros el que dios les bendiga mi gente de nación mvp